¿Qué es la inestabilidad del tobillo? Un tobillo estable es fundamental para la capacidad de una persona para caminar y correr. Cuando un tobillo se contrae, los ligamentos y los músculos que soportan el tobillo pueden debilitarse. La inestabilidad del tobillo ocurre cuando el tobillo de una persona se ha debilitado demasiado para ser confiable al caminar, a menudo después de una serie de esguinces. Una persona con inestabilidad del tobillo puede sentir que su tobillo se va a producir cuando se encuentra en un terreno irregular o desigual. Esto puede dificultar el caminar, correr o participar en actividades normales. Normalmente, un tobillo tiene un movimiento limitado hacia arriba y hacia abajo y de lado a lado. Este rango de movimiento está protegido por ligamentos y huesos que mantienen las articulaciones responsables de estos movimientos constantes. Cuando una persona se torció el tobillo, los ligamentos o el tejido conectivo que ayuda a mantener los huesos juntos, pueden estirarse o desgarrarse. La torcedura repetitiva del tobillo puede hacer que el tobillo se debilite y se sienta inestable cuando una persona camina. La torcedura de los ligamentos en el tobillo, también puede dañar los sensores nerviosos que le indican al cerebro la posición del tobillo. Los sensores como los que se encuentran en los ligamentos del tobillo son responsables de que el cerebro sepa la posición de sus manos, brazos y otras partes del cuerpo, incluso cuando una persona no les presta atención. Cuando estos sensores nerviosos se dañan, es más fácil, para una persona dar un paso en falso y, como resultado, hacer más daño al tobillo. Las opciones de tratamiento para la inestabilidad del tobillo van desde zapatos especiales hasta rehabilitación y cirugía. En algunos casos, es posible usar aparatos ortopédicos o zapatos con tops altos o tacones especiales para ayudar a mantener el tobillo firme mientras camina. También es posible tratar la inestabilidad del tobillo con ejercicios de fortalecimiento según lo prescrito por un fisioterapeuta. Los ejercicios fortalecen los ligamentos y los músculos en la parte externa del tobillo para ayudar a evitar que se doble. Estos ejercicios, también pueden ayudar a una persona a recuperar la sensibilidad al curar los sensores nerviosos, para que pueda decir dónde se coloca el pie. Hay momentos en que la rehabilitación no es suficiente para tratar la inestabilidad del tobillo. En estos casos, la cirugía puede ser el método de elección. Durante la cirugía, el cirujano puede apretar los ligamentos o el injerto en otro ligamento, generalmente recolectado alrededor del dedo pequeño, para fortalecer o reemplazar el ligamento del tobillo. En cualquier caso, la cirugía suele ir seguida de reposo y rehabilitación. Después de la rehabilitación, el paciente generalmente puede regresar a sus actividades normales sin experimentar inestabilidad en el tobillo.